¡Basta! ¡No pueden estar aquí! Pero cuatro gusanitos No paraban de reír ¡Ja, ja, je, je! Cuatro gusanitos En el fondo del jardín ¡Ja, ja, je, 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 jo, je El sapo dijo ¡Quietos! ¡Paren de reír! Y es que cuatro gusanitos No paraban de reír Cuatro gusanitos En el fondo del jardín El sapo dijo ¡Ahora! ¡Salgan del jardín! Cuando cuatro gusanitos No paraban de reír Cuatro gusanitos En el fondo del jardín El sapo no dijo nada No paraban de reír ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!